Buen día, desde Indeportes Antioquia les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a guiarlos en cómo inscribir sus deportistas en los Juegos Campesinos y Veredales 2021. Nuestro objetivo es que cualquier persona que no tenga conocimiento sobre la plataforma pueda entenderla e inscribir a sus deportistas. Muy bien, para empezar, abrimos nuestro navegador, escribimos la dirección web www.indeportesantioquia.gov.co e ingresamos al sitio. En la parte superior, buscamos el botón de la subgerencia de fomento deportivo y le damos clic. Nos desplazamos hacia abajo y buscamos el botón Juegos Deportivos Institucionales y le damos clic. Aquí podemos visualizar el botón de ingreso a Deportes Antioquia, la plataforma del sistema de información de nuestra institución. Cliqueamos. Y nos lleva al sitio de Juegos Deportivos Institucionales. Aquí nos desplazamos para ver el buscador de los eventos realizados o activos. Ubicamos el evento de Juegos Deportivos Campesinos Veredales 2021. Y le damos clic. Esto nos lleva al micrositio Juegos Deportivos Campesinos 2021.deportesant.com. Aquí ubicamos el botón de ir al sistema y clickeamos. Esto nos lleva al ingreso del sistema de información. Aquí ingresamos el usuario, que será el nombre de nuestro municipio, y la clave que desde Indeportes Antioquia les fue asignada. Y le damos clic en ingresar. Aquí vemos un menú en la parte izquierda. Allí le vamos a dar clic en el botón inscripciones. Se nos despliega un menú y en este menú podemos realizar la inscripción de los deportistas, que es el primer botón de inscripción, la inscripción de personal de apoyo. Y podemos realizar una inscripción masiva por medio del botón realizar importación. En este caso vamos a hacer una inscripción de forma individual. Entonces le damos inscripción. Aquí nos sale el proceso de inscripción, donde podemos seleccionar uno de los nueve deportes que tenemos habilitados en estos juegos. Es el caso del ajedrez, atletismo, baloncesto, billar, fútbol, fútbol salón, softball, tejo y voleibol. En este caso vamos a hacer la prueba con ajedrez. Le damos clic a ajedrez y se nos despliega la selección de la rama, rama masculina o rama femenina. En este caso elegimos rama masculina. Aquí nos sale un campo para digitar el número del documento. Le vamos a dar entonces el documento de nuestro deportista, en este caso un documento de prueba. Cuando ingresamos el documento de prueba, se nos despliega una información donde dice que en el sistema no existe este documento. Y le vamos a dar clic en inscribir nuevo deportista. Esto nos abre un formulario de inscripción del deportista. En este caso nos pide el primer nombre, otros nombres, primer apellido, otros apellidos, correo electrónico. Vean que en el caso del género y el número de documento, la información se nos la trae del formulario anterior y no se puede modificar. En este caso vamos a inscribir a un usuario de prueba. Recuerden que todos los campos son obligatorios. Si no llenamos los campos obligatorios, no nos va a dejar inscribir a nuestro deportista. Los campos que no son obligatorios son otros nombres, otros apellidos y lugar de nacimiento diferente a Antioquia. En la pestaña de datos personales tenemos tipo de documento. Elegimos el tipo de documento, en este caso tarjeta de identidad. Elegimos el sexo, la fecha de nacimiento. Le damos clic donde dice el mes y el año y vamos a buscar el año de nacimiento de nuestra deportista. En este caso el año 2000, el mes de abril. Le damos ok y elegimos el día. En el caso del factor RH, desplegamos la lista y elegimos una de las opciones. En el municipio también tenemos una lista donde vamos a buscar el municipio de nacimiento de nuestro deportista. En este caso Marinilla. El grado de escolaridad, en este caso media, 10 y 11. Y el lugar de nacimiento no lo diligenciamos porque nació en un municipio dentro de Antioquia. Pasamos a la pestaña de seguridad social. Elegimos el CISBEN. Entre una de las opciones. El tipo de afiliado en salud. Si la afiliación en salud está activa. El régimen en salud, si es contributivo o subsidiado. Y la EPS. Y pasamos a la pestaña de datos residenciales. Elegimos la subregión de residencia. El municipio de residencia en Antioquia. La dirección de residencia. Tipo de residencia. Si es urbano o rural. Todo esto con lista desplegable. La fecha de residencia es desde cuándo resido en este municipio. El teléfono y el estrato socioeconómico. Y pasamos a la información poblacional. Aquí podemos elegir el grupo étnico. La población, si es con población campesina. Si es población LGBTI. Si es población migrante. Si es población víctima. Si es población con discapacidad. Si es población en proceso de reincorporación. O si es población en situación de desplazamiento. Y aquí le podemos dar enviar. Le damos enviar a nuestro formulario. Nos dice que los datos de la persona han sido guardados en el sistema. Le damos a aceptar. Y nos abre la última parte de nuestra inscripción. El nombre del usuario. Usuario prueba prueba. El número del documento. El género. Y todos los datos que diligenciamos. Vamos hasta la parte inferior. Y vamos a encontrar las pruebas en el deporte. Al que vamos a inscribir a nuestro deportista. En este caso de ajedrez tenemos dos pruebas. Le podemos dar una o dos pruebas. En este caso dependiendo en cuál se vaya a inscribir nuestro deportista. En este caso le vamos a dar clic a las dos. Podemos dejar una sola seleccionada o seleccionar las dos. Y ya le damos inscribir. En este caso ya nos quedó inscrito nuestro deportista. Y está a puertas de ser verificado. Cuando el municipio ya sepa cuáles son los deportistas. Que van a participar en la fase número dos. Les llenan los datos adicionales. Y ya le dan enviar. Bueno, hasta una próxima. Y que tengan un excelente día.